¡Honko Nakana! ¡Seketa! ¡Yo no soy realista! ¡Yo no soy realista! ¡Yo no soy realista! ¡Sonti! Eh... 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 Mejor dejo de... Mejor dejo de hacer palguera y... Vamos al lío. El tema que tenía preparado... Bueno, os estoy preparando una pedazo de historia. Que bueno, que aquí veis que... Bueno, podéis leerlo. Aquí os voy resumiendo un poquito lo que os iba a traer. Y que Zorrele nacía de dos padres Helio. Y hermana de una Helio, como ya sabéis. Pues, eh... Ya os expliqué antiguamente su historia. Pues bueno, eh... Fue, digamos, trasladada de Elisea a Mudae. Pero lo que no sabéis es lo que ocurrió. Hasta que empezó su historia. Y es que fue secuestrada por una avanzadilla de Beritra. Que quería hacer experimento con ella. Ya que, bueno... Había una historia, una antigua leyenda. Que es nacido de la luz y de la oscuridad. Pues tendría poderes especiales. Y ellos querían experimentar. Lo tengo todo en boceto. Lo estoy todo dibujando. Y voy a tardar bastante porque estoy trabajando. Pero bueno, eso no quiere decir que no vayáis a disfrutar del primer episodio. De la segunda temporada de Zorrele. O no, las aventuras de Zorrele. La hermana de Putelle. Así que bueno, os dejo con... Con la boca de atrás de la oreja. Y ya otra vez la historia bien contada. Bueno, próximamente. Así que, a disfrutar de Zorrele. Que espero que os guste su primer episodio. ¡Vamos al lío! Las aventuras de Zorrele. Sounds like so. Tingo... Marcada Samhiere... Desculpa que estoy en esta misa. ¿Cómo menos... Me detenky? 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Jorge hace lo que le sale de la punta de la polla, pues a ver lo que pasa Bueno ¿Cómo que no puedo coger las misiones? Me quito la misma misión, ¿cuál me quito? Esta misma, mira, esta, esta, esta Esta, caballo de sangre, vaya ¿Cómo me va? Voy a ver Que no puedo Juega tanta mierda tengo A mi nivel no tendría que venirme aquí, tendría que trajer el maro, pero como quiero probar los poderes de Zorrele, que por cierto ya está a 61 Quiero probar sus poderes, pues vamos, bueno, su fuerza Vamos haciendo Mantor, que si hace nada, por lo menos ando a 20 de esto Se hace rapidito, ¿vale? Y eso, vamos a hacer Mantor, a ver que tal Poneme esto, esto, esto Y voy a sacar a... A fuego ahora mismo A chamuchín, vamos a sacar ahora mismo Vamos, Lio Claro Eh... Tú... Procura Procura, procura que vaya bien la cosa, eh, procura Procura que vaya bien la cosa No, pues ya veis, que ahí está el primer... Pobre diablo, que va a probar las fuerzas de Zorrele A ver... Pobre diablo, que va a probar las fuerzas de Zorrele A ver... Pobre diablo, que va a probar las fuerzas de Zorrele Vale... Toma... Eso es nuevo, para mí Ok... A ver... Ahí... Aún me tengo que acostumbrar un poquito a la vida De que la tengo un poquito cambiada Ok... Vale... Coño, esto me ha pegado a la... Puta mariposa Toma... Venga, te vamos a chupar esto, ven Ahí... Toma... Toma... Uy, que mata... Que me mata el feo... Uh... Y ahí hay dos... Y ahí hay dos... Hay dos... Vale... Vale... Toma... Feo... Que es muy feo... Ah... Sí, hombre... Uy... Vamos a ver... Toma... 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 Y vale... Ahora dormí... Y así está... Tom... Toma... Y así está... Toma... 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 Tengo que ver un poquito más el tema de las habilidades... Sabéis... Tengo muchas habilidades Tengo un lío de habilidades que lo flipa Pero bueno, más o menos Nos vamos ya entendiendo Mira, el tío feo Toma 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 Pastilla De goma A mi chamuchini no toca A mi chamuchini no toca Que te reviento Toma 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 Y toma A mi chamuchini no toca Diosdio, a mi chamuchini A ver, coño Toma Feo No, no está mal Hacemos pupa Tienes en cuenta De que Eso Ud, ya me he fundido Toma Y sepa Ya te quiero Abre Abre No está más, no está más Hayuken 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 No es el objeto adecuado Y aquí ahora me vendrá la oleada Un saludito a Kali Y ya me ha visto Ya me ha visto el feo Vale, de burla Ok Que sepa que no te guarde ningún record por lo de Putele ¿Qué pasó con Putele? Ay, traigo para ti que me matan Que me matan Vale A frío el párrago No me diga No me diga que objeto equivocado Si no me lo hice, no me lo creo Uff 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 Que me han quitado mucha vida los cabrones Bueno, así que La zona de T es muy hija de puta La zona de T es muy hija de puta La verdad La cosa como son No pasa nada Vamos a volver Vamos a intentarlo Quiero... Tengo que hacer unos y-osi Ven, manto ¿Y qué pasó con Skali? Con Putele, mejor dicho Creo que la maté Con Putele Quiero que la maté con Putele Por eso me ha dicho que no me guarde rencor con Skali Con Putele, mejor dicho Dice, dedícame un saludito de lo tuyo Ya te he dedicado un saludito, mujer Voy a sacar el de tierra Que aguanta un poquito más Ahora hay un grupo para Rento Ya iré en otro momento Joder, que hoy he intentado ir a Rento y no he podido De hecho, ayer intenté grabar Tenía un pin que te caga Hoy a mediodía he intentado grabar Mira, 212 milisegundos Aún así tengo mucho pin Algo hay en mi red Eso fue Que la reviente con Putele Y eso Aún así tengo mucho pin Y no sé por qué Y no sé si es Y creo que O mi línea Así que no sabría que decir Lo mismo Sí, hombre, amo Mira El montón de vida que me quitan, ¿eh? Quita mucha vida Me queda mucha vida Menos mal que me he puesto esto Uff Si no, vea Uy, eh Vamos a usar burla Coño, por lo menos Sabéis, por lo menos Usa burla No use miedo, hombre No vea Si no, no vea Si no, no vea Si no, va a ser imposible Uh Uh, que me han quitado la vida Pero, 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 pero Tabito Dios, lo que me han quitado la vida de golpe Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Úsalo, úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Menos mal Pfff Nah, ya morí Ya morí porque esto no hace mucho que digamos Pero, hombre Pero, hombre No te mueras Uy, dios Que me quita de vida Que me quita de vida Mucho por culo de otra parte Luego hay una parte Que sale una especie de Joder Hay una parte que sale una especie De lápida Que vamos creando la oleada Segundo va siendo falta Pero que es una putada, joder Es que una putada Es que una putada Vamos a ver Vale 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 Nada, estoy viendo un par de cosillas Es que quería la cadena Ahí están Ya me están esperando Cabrón eso, nene Uff Joder Joder Gúme Quedao Joder Gúme Quedao Vá 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 Joder Que déjame tranquilo ya Una puta vez Leche Soy feo Eh Que soy muy feo Toma Ahí ya Hombre Uy Que le he hecho Que le Que no me ha curado Me he puesto Y voy a dar A ver Ya Yo no hago más manto Lo estoy haciendo Nomás que por hacerlo Me acabé como Como era Pero Puta mierda Eh De verdad Mantor Mantor Manda Manda huevo Mantor Manda huevo Y aquí me ha salido Como Me ha salido Como Como dos Oleadas A la vez Que raro Tanto Bicho A la vez Si la oleada Es un poco Tío Va pequeña Parece En fin Vamos a ver Si He gustado ¿Por qué? Buenas ¿Por qué? Toma 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 No, no, no Mierda Joder, que acco, eh Venidme ya todos, ha sido igual Vamos a morir Vamos a morir Otra vez, vamos a morir Otra vez Dios mío, de verdad Mira, cuando me lo hagas, sigo Bueno, ya solo quedan estos Amo, amo, patuquín Hijo mío, que tú puedes Toma 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 Ah, no, feo este Toma Toma La verdad, para ser de esta distancia Hay que venir con muy buen equipo O ser un muy, muy, muy cabrón Con lo que es DPS Zorro le puede sobrar Pero claro, es que la oleada hay que aguantarla La oleada hay que, hay que, hay que, hay que ser los huevos a la oleada, eh Ya lo habéis visto Si no, si no, si no, un área, un gladi o algo así, te la ve, te la desea ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Nada más que echando mierda. ¡Maya, maya! ¡Eso es fea! ¡Ah, toma! ¡Un golpe de hielo! ¡Hostia! ¡Estoy con los huevos! ¡Eso es fea ya, hombre! ¡Aquí da por culo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora que me lío! ¡Como tonto! ¡Oh, que me ha transformado! ¡Uf! ¡Dios, que ha faltado! Y que me ha dado mierda nada, ¿verdad? ¡Uf! 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 ¡De la defensa! ¡Ay, Dios mío! Vamos a sacar a Patuquín Y lo invoco otra vez para que... Eso... Vamos a buscar otra vez a... A Patuquín Y vamos a por el último ¡Ah, a Patuquín! ¡Apa, Patuquín! Toma, toma, toma Y toma Ay, para que no me pueda pillar Que le gusta mucho pillar a la gente Toma 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 Y toma Toma Abre, para ti Que pasa, no me entran Vale, eso ya me ha entrado Yo también tengo mierda de esas, a ver eso, mierda Alguien pasa, te ha entrado, eh Que pasa, que te ha entrado también, ¿no? Eh, también te ha entrado a ti, eh Eh Eso chungo Pues toma, pues toma, mira Toma, mira Un hayuken Un hayuken Ah, mira, mira Un hayuken Toma, hombre Espérate Que no te creas que me he cansado Que le voy a hacer más mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ha entrado, no, eh Te ha entrado, eh Te joder cuando te echan tu propia medicina, eh Uy, che, tú Toma, mata con la zorrele, tú Vamos, tú te vas a matar con la zorrele Es muy chunga Mira el mierda Mira el mierda Y no sabe si correr o quedarse parado ¿Y para qué era esto? Un corazón matado Bueno, sé que hay un sitio donde lo compran Buena mierda Tampoco que me hayan dado algo para morirse Antes de salirme Voy a ver Voy a abrir El halcón aquí Ah, bueno Bueno Hombre de cuero de nato Legionario Uno será mágico Y otro será Ataque No, callad Yo no quiero a clock Clock, clock Clock, clock, clock Bueno, pues ya Vamos afuera Y vamos a acabar ya, ¿vale? Buf Me ha costado tela Joder, macho Perdona por el fondo verde Que No tengo aquí muy buena iluminación Tengo que apoyarme algo Para que se vea Medianamente bien Voy a irme para la ciudad Porque aquí Como Me va a pasar que ahí vuelva a entrar Y haya helio cerca Me pueden romper el culo Y no queremos que le hagan eso a Zorrele Así que bueno Lo dicho Me despido ya Espero que os haya gustado El primer episodio De la segunda temporada De las aventuras de Zorrele Ya sabéis Ya sabéis que podéis Podéis darle a like Mira, ya Pasen, pasen Orejita Podéis darle a like A favorito Podéis suscribiros Si no estáis suscritos Podéis seguir a Zorrele Podéis opinar Podéis participar En Cuando vale grabar Ya que yo A partir de ahora Anunciaré Cuando voy a grabar con Zorrele Si puedo O si haré O si haré directo Si no tengo tiempo Pues haré directo ¿Que tengo tiempo? ¿Que tengo tiempo? Pues grabaré Y bueno Si mal ya sabéis Que muchísimas gracias Por haber estado ahí La espera ha sido válida Y como siempre Nos vemos en el siguiente episodio De las aventuras de Zorrele Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós